Eso ya está visto, esta noche ayuno, esperaba que se hiciera oscuro para salir de mi escondrijo y buscarme la comida, cuando ha empezado a llegar gente y se han puesto a hacer luz, a hablar y a moverse por todas partes. Hay una mujer con un niño, un hombre que los acompaña y además los pastores de los alrededores. Son hombres, por tanto, perseguidores de mi raza y no hay que dejarse ver. Me toca quedarme aquí, entre estas dos piedras removidas, espiando lo que sucede. Y siento que el hambre me debilita. Esperaba encontrar alguna migaja de pan que se les hubiese caído hoy al labrador, algunos granos de trigo que se hubieran quedado entre la paja, como otras noches. Pero no hay solución. Salir de aquí no me conviene. Los pastores han encendido fuego y se ve como si fuera de día. En cuanto me descubrieran, me aplastarían con sus zapatos errados. No se sabe lo que están haciendo ahí dentro. Por la noche no suele haber más que el buey y el asno, y de ellos no tengo miedo. Casi diría que somos amigos, aunque sean mucho mayores que yo. Esos cabreros están ahí alrededor del pesebre, con los ojos abiertos, como si adoraran a ese niño que acaba de nacer. Solo Dios sabe que habrá ocurrido para maravillarse tanto y hacer tanta fiesta. A mí me parece un niño como los demás. Y también los niños, cuando pueden, se divierten torturando a mis hermanos. Yo, de verdad, no tengo ninguna gana de adorarle como hacen esos villanos. Tanto más que si sufro hambre es por su culpa. Ah, si le dejaran solo. Me gustaría divertirme, mordiéndole la oreja. De sodiloquios de Belén de Giovanni Papini, el ratón en la pared. ¡Sin beginning letzten horas! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.